Los cierres de las plantas de beneficio por cuenta del decreto 1500 perjudicaron seriamente a los ganaderos y carniceros del municipio de Nariño. La población se quedó sin su matadero local para abastecer la demanda de proteína y ahora debe enviar las canales hasta Sonzón para que allí se delante el faenado. Sin embargo, desde hace varios días atrás la situación empeoró por cuenta de un cierre temporal en el frigorífico de los sonzoneños, lo que obligó a los comercializadores de carne y empresarios pecuarios a realizar el beneficio de los semovientes en Río Negro. Ese hecho no cayó nada bien en Nariño, pues no solo los costos para sacrificar los semovientes han incrementado considerablemente, sino que el estado en el que llega la carne no es el adecuado. Así lo hizo saber Rodrigo Enao Pérez, presidente de la Asociación de Carniceros y Ganaderos de dicha población. El dirigente, a través de una amisiva enviada a la gobernación, expuso su inconformismo con el tratamiento que están recibiendo las canales de ganado bovino para el consumo humano.